Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Beto a Saber. Y hoy, finalmente, tenemos con nosotros al primer ministro Fernando Zavala, que cumpliendo la promesa pública que hizo en el Twitter hace algunos días, ya está en nuestros estudios y con él vamos a conversar largo y tendido sobre todos los temas del acontecer nacional. Pero antes, tenemos que aunarnos al pesar nacional por la pérdida de un auténtico ídolo de la canción, como bien ha dicho el ministro de Cultura, el autor de una especie de segundo himno, ¿verdad?, que es Cholozoy. Luis Abanto Morales nos dejó hoy a los 93 años y hemos preparado una semblanza sobre su vida y sobre su obra a cargo de Rosario Victorio. Adelante. Esta fría mañana nos despertamos con la triste noticia que el cantor del pueblo, de los provincianos, el hombre que con su magistral interpretación nos hizo sentir orgullosos de ser Cholos, partió al cielo, pero nos queda el consuelo que su voz se seguirá escuchando en nuestros corazones. Cholozoy, Cholozoy, y no me compadizcas, que esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata. Nosotros los Cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna, vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, apastando mi llama y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? Aparte de ser un gran artista, una gran persona, un magnífico padre, fue el mejor de los amigos. Personalmente, hemos viajado infinidad de veces y me siento muy orgullosa y me seguiré sintiendo orgullosa de él hasta mi último suspiro. abrí los ojos y vi la televisión y vi una foto de él y sin que me diga nadie, dije se murió, se murió Luis Abanto, mi amigo. Siempre me acordaré, siempre seguiré siendo su mamachita. Las locas ilusiones venjaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Oye, qué lindo. Como recuerdo el día de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra. ¿Qué tal vos, señores? Extraordinario. Extraordinario. El maestro Luis Abanto Morales falleció a los 93 años en el Hospital Rebagliati luego de haber luchado contra el cáncer los últimos años. Su cuerpo fue trasladado hasta el Museo de la Nación para recibir el homenaje que no tuvo en vida. La música, la cultura nos llega al corazón, nos une. Acabamos de estar con la señora presidenta del Congreso también, departiendo un momento con los familiares y es con mucho dolor que despedimos, lo comentábamos con Francesco, no solo a uno de los grandes compositores y cantantes, sino a uno de los pocos que nos dejan detrás un himno para todos los peruanos. Pero el intérprete del recordado tema La Flor de Papa No nació en la sierra como muchos podrían pensar. Él era un truquillano y antes de cantar se dedicó a otros oficios. Otro grande del criollismo que se nos va realmente muy lamentable y yo le tengo unos gratos recuerdos con Abanto Morales cuántas veces hemos compartido el escenario juntos, hombre humilde, sencillo. Muchos no saben, pero este maestro de la música también fue cachascanista. Libró tremendas batallas en el ring y en la vida, tratando de reivindicar al provinciano y fue quizás su canción Cholo Soy la que se convirtió en himno para todos los peruanos. Es parte de nuestra historia y tú sabes que la historia es inamovible y ahora es un tema que a mí mismo me depara un profundo respeto y es el mismo respeto que siento por todo el público y cuando me solicitan esta canción lo hago con todo cariño porque sé que lo reciben con amor. Déjame en la puna vivir a mis anchas trepar por los cerros detrás de mis cámaras arando la tierra tejiendo unos ponchos pastando mi llama y echar a los vientos la voz de mi pena Cholo Soy y no me compadezcas gracias a Cholo Soy fue condecorado por la Organización de Estados Americanos en 1987 pero además hizo popular temas como El Provincial las locas ilusiones que sacaron un muerto abandone mi casa para ver la capital como recuerdo el día de mi partida si recuerdan en la barra de mi tierra me alejé y mientras que mi madre hoy me estoy soñando decíame hijo mío y claro le puso tremendo sentimiento al vals criollo nunca podrá muchas cosas están diciendo a mí pues lo que quieren es separarme de mí sé que te dicen que no soy libre que soy un malo tengo un pasado me gusta el juego y la bebida tu bien lo sabes eso es mentira yo lo único que te digo Cholves descanse en paz siempre seré tu amiga la mamachita que Dios te tenga en la gloria agradecer al mundo entero las muestras de cariño de solidaridad hacia mi familia hemos recibido llamadas del mundo entero muy querido mi teléfono no deja de sonar desde las dos de la mañana hoy 14 de junio del 2017 la música peruana está de luto el gran Cholo seguramente ya está al lado de otros grandes como el Sambo Cabero y Oscar Avilés pero su nieto será el encargado de que no nos olvidemos de sus canciones señoras y señores el nieto el nieto cantándole a su abuelo alcanza déjame en la puna vivir a mis anchas te abajo los cerros detrás de mis cabras parando la tierra tejiendo los panchos pastando mis llamas echará los vientos la voz de mi quena dices que soy triste ¿qué quieres que hagas? Cholo soy ¡Vamos adelante! ¡Los dos! Y no me compadezcan ¡Espectacular! Cholo soy y no me compadezcan decía su canción más conocida solo podemos decir que no lo compadecemos maestro sino más bien estamos seguros que sus canciones seguirán retumbando en el alma de todos los peruanos Cholo soy y no me compadezcan y no me compadezcan y no me compadezcan y no me compadezcan ocurriendo con muchas figuras de nuestro arte popular quiero agradecer a Andrés Hurtado por habernos facilitado las imágenes del homenaje que él sí le dio en vida a Luis Abanto Morales antes de conversar con el premier quiero dar una buena noticia y esta es que el suboficial José Miguel Millones Velázquez que estuviera preso en la Dinoes por razones absolutamente injustas simplemente por haber reclamado por sus derechos luego de haber sido herido gravemente en la operación libertad luchando contra el terrorismo contra los quispes palomino en el Braem lo castigaron de una manera desmesurada y abusiva y tengo que darles ahora la buena noticia de que el 46 juzgado penal de Lima ha acogido el habeas corpus presentado a su favor y el juez Henry Chumpitás ha ordenado al juez penal militar policial número 13 que inmediatamente oficie un documento al penal militar del fondo Barbadillo para que se ordene su libertad inmediata no hay excusa entonces para que él continúe privado de su libertad esperemos que la documentación la burocracia fluya para que José Miguel Millones pueda estar mañana con su familia y este domingo día del padre con su pequeña hija nos alegra que se haya reparado esta arbitrariedad esa tremenda injusticia que a todas luces es una venganza de algunos jefes policiales que se vieron puestos en evidencia por las revelaciones que Millones hizo sobre la operación libertad sobre la manera precaria en la que se organizó ese operativo sobre las condiciones con las que se peleó y todos recuerdan pues las las sogas y los guantes comprados en la ferretería y etcétera etcétera no vamos a abundar en eso él fue quien denunció y bueno se vengaron de él afortunadamente ha sido reparada esta injusticia y espero que mañana podamos tenerlo también aquí y espero que no metan preso pues no si lo vuelvo a entrevistar porque cada vez que lo entrevisto lo meten a la cárcel en fin quiero también dentro de las buenas noticias agradecer a los bomberos voluntarios del Perú por ese trabajo denodado que han demostrado en los últimos pavorosos incendios que ha sufrido Lima dos incendios gigantescos el mismo día uno en Lima y el otro en el Callao y estas fotos que estamos viendo en pantalla que se han viralizado en las redes sociales de bomberos exhaustos que de verdad nos inspiran y nos resultan realmente esperanzadoras ¿no? en medio de tantas malas noticias peruanos y peruanas que desinteresadamente sin cobrar un solo centavo sacrificando sus horas de descanso se dedican a hacer el bien se dedican a salvar vidas y muchas veces pues les damos la espalda ¿no? y muchas veces ellos tienen que estar mendigando el apoyo pero ahí están esos son los bomberos voluntarios sacando la cara siempre y salvándonos en las peores circunstancias vamos ahora con el caso de Marina Mora ella estuvo hace unos días acá denunciando el robo de sus joyas luego de haber regresado de un viaje de Miami ella dijo que sospechaba de los inspectores de aduanas y de la SUNAT porque ella creía o tenía razones para creer que en el escáner donde se donde se revisa el equipaje de mano alguien había detectado las joyas y alguien había llamado a algún asaltante en las inmediaciones para que la siga y la asalte bueno con toda justicia la la gente de SUNAT ha pedido dar su versión de los hechos y nosotros por supuesto hemos acudido a recoger la versión del otro lado de la historia esta mañana nuestro reportero Joaquín de Quesada estuvo en las instalaciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez para enterarse de cómo funciona este escáner y si es o no posible que alguno de los supervisores agentes que están ahí revisando el equipaje de mano pudieran servir de campanas a los asaltantes todo indica que no todo parece indicar que no y que la hipótesis de Marina no es no es acertada pero además la denuncia que presentó ella tiene un inventario de joyas 22 para ser exactos 22 joyas avaluadas según ella declarado en 200 mil dólares y la verdad es que Marina con todo cariño parece el catálogo de de la casa banquero yo no sé para qué alguien llevaría tal cantidad de joyas en su bolso de mano seguramente las tenías en una caja fuerte en Miami la traías acá en fin cada quien es libre de cargar las joyas y la plata que quiera siempre y cuando la declare el informe Marina Mora denunció hace unos días que había sido asaltada llegando a su casa tras un viaje a Miami alguien vio lo que yo tenía dentro de la cartera fácil por el escáner cuando tú bajas los rayos X los rayos X tus sospechas de la gente de aduanas de la gente que escanea tu equipaje de mano cuando tú llegas me parece mafioso que sepa el asaltante donde estaba lo de valor ella no había querido confirmar el monto de lo robado pero Beto Azaver consiguió en exclusiva el atestado policial donde la Exmis Perú revela que le sustrajeron aproximadamente 200 mil dólares en joyas varias joyas varios diamantes dos pulseras de diamantes con oro anillos un reloj Rolex un reloj marca Philip un anillo de oro un anillo amarillo con diamante un anillo de oro blanco con diamante y zafiro un arete de oro de diamante más esmeralda y un par de aretes oro star una pulsera de oro blanco con diamantes y esmeralda de un juego de collar aretes y pulsera de plata valorizada en 200 mil dólares aproximadamente la ex reina señaló que trabajadores de aduanas estarían confabulados con los asaltantes de Taxi Green acusándolos de haber identificado a través del escáner el valioso contenido de su equipaje ¿se podría decir que es imposible que la información o que alguna información hacia la aduana se haya salido acá? es imposible es imposible en realidad nosotros garantizamos que la aduana está haciendo las cosas de una manera distinta de servicio a la comunidad porque lo que queremos es garantizar más bien que los pasajeros que ingresan por acá estén seguros indignados ante esta denuncia personal de aduanas del Jorge Chávez nos invitó para que comprobemos cómo se aprecian los objetos que pasan por el escáner llevamos una maleta llena de collares y joyas algunas de mercado con precio inferior a 5 soles y otras de oro y material valioso para que pasen por el escáner como lo hacen todos los pasajeros este fue el resultado en realidad acá no se puede distinguir si se trata de oro plata o metal precioso lo que te separa el escáner en imágenes es el orgánico y el inorgánico en el caso de billetes solamente si estos estarían acondicionados en fajos grandes podría verse la silueta acá vemos imágenes de viernes pasado cuando marina mora llega de viaje y pasa por el control de aduanas lleva dos maletas grandes y una pequeña cartera en el brazo en ese caso específico se revisaron dos maletas grandes no la chiquita que fue la que la robaron no no podemos tenemos ahí imágenes de apoyo con las cuales se puede observar que fueron revisadas solamente dos maletas lo extraño es que la reina de belleza denunció ante la policía que le robaron joyas un ipad y dos celulares todo esto valorizado en 200 mil dólares aproximadamente de inmediato surge la pregunta ¿no debió marina declarar ante aduanas esta exorbitante suma? a partir de 10 mil hasta 30 mil dólares necesariamente el pasajero tiene que declarar porque si no ya está cometiendo una infracción que va a terminar en sanción y derivado a la UIF para el análisis correspondiente para los casos de lavado de estima todo esto resulta muy extraño quien dice la verdad y quien miente la acusación de Marina Amor es grave quien no haya declarado también es grave solo los días seguramente nos llevarán a saber la verdad de este robo bien nosotros hemos cumplido con recoger la versión de su NAT y lo único que tendría que añadir es que todos estamos obligados a declarar dinero joyas cosas de valor y no sé no sé qué razones habría para llevar tal cantidad de joyas encima yo me he solidarizado con Marina y lamento mucho que ella sea una víctima más de la inseguridad ciudadana pero claro todo indica que su hipótesis lanzada en medio de la evidente frustración y potencia de haber sido víctima de un robo no tiene mucho asidero yo en principio me la creí también pero la explicación creo que creo que no deja mayor resquicio de duda bien y ahora sí lo anunciado hace algunos días yo pregunté en twitter dónde está el premier nada más puse eso no sabía dónde estaba y el premier me contestó esa es la suerte que uno tiene cuando lo siguen un montón de personas en twitter porque si no no me hubiera contestado está Fernando Zavala con nosotros bienvenido gracias Beto por la invitación un gusto estar acá eres un tuitero asiduo estás pendiente de las redes estoy pendiente de las redes digamos en el tiempo que puedo sí creo que es un medio para comunicar y lo utilizo así y de tanto en tanto pues tenemos la posibilidad también de interactuar con algunos algunos temas pero sí creo que es un medio de comunicación que hay que estar pendiente y sobre todo cuando estás ya en la función pública te sirve para llegar digamos a un grupo importante de personas mucha gente le celebró el gesto torero y de hecho lo ponían con los lentes oscuros de turn down for what yo no me sentí trolleado la verdad me pareció genial porque de verdad que un primer ministro venga al programa es una chambaza y nos facilitó la producción la verdad me reí porque estaba revisando alguien avisa la verdad entonces lo leo y acabé de terminar un consejo de ministros los miércoles tenemos consejo de ministros y empezamos pues ocho y media nueve hasta las tres pero hay que prepararlos yo muchas veces lo tengo que conducir entonces claro tener dieciocho ministros participando etcétera es estar muy concentrado entonces terminé justo eso y me dice dónde está el primer entonces bueno ahí te conté un poco lo que estaba haciendo lo que habíamos aprobado y que al día siguiente nos íbamos de viaje entonces pero bueno aquí estoy bueno quería quería comenzar pidiéndole su opinión sobre una denuncia que nosotros hemos iniciado en este programa y que de hecho nos preocupa y preocupa también a la ciudadanía y es el caso madre mía ayer se hallaron las primeras fosas se sacó un cadáver de esta terrible operativo de desaparición forzada de personas en el año 92 y usted dijo al inicio del gobierno que no había ninguna clase de pacto con el gobierno de Humala y que incluso era usted crítico frente a la manera como se habían llevado las cosas sin embargo diera la sensación de que hay cierta tibieza con el exmandatario porque en otras circunstancias ante evidencias de esa magnitud ante cadáveres que son sacados de la tierra y ante tantos testimonios que lo inculpan se hubiera esperado mínimamente algún tipo de acción a ver Beto y hay que ser claros no no hay ningún acuerdo no lo hubo y no lo va a haber con el gobierno de Humala pero si nosotros somos muy respetuosos de las instancias de los poderes del estado entonces si ese es un tema que nosotros creemos tiene que ser investigado y creo que está bien que se investigue que se haya iniciado este procedimiento y nosotros apoyaremos colaboraremos en lo necesario fiscalía poder judicial son los llamados a hacer estas investigaciones también el congreso ministerio de justicia ministerio de defensa por ejemplo si puede ser de que manera podrían coayuvar hay un tema de información por ejemplo que podría darse desde el ministerio de defensa si fuera necesario entonces si creemos que nosotros tenemos que apoyar este proceso de investigación y creo que es bueno que se sepa la verdad pero si somos muy respetuosos de cuál es la función que nos toca y en este caso creo que es apoyar la labor que va a hacer la fiscalía el congreso y el poder judicial la misma pregunta se la haría respecto de quien es hoy un prófugo de la justicia Alejandro Toledo y se la hago sobre todo porque siento que afecta a la imagen del gobierno esta sensación generalizada de impunidad todos los días y especialmente los domingos en los programas periodísticos vemos denuncias y denuncias y denuncias y la gente dice no pasa nada no les hacen nada no tienen ningún impedimento de salida no los tocan ni con el pétalo de una rosa para nosotros también es frustrante muchas veces y es más en varios decretos legislativos que hemos promovido estamos en una lucha frontal contra la corrupción y en muchos casos Beto también hemos introducido leyes para que por ejemplo no se vuelvan a suceder casos como lo hemos tenido en el pasado o se aumenten las penas en el caso puntual de Toledo realmente nosotros creemos que el expresidente tiene que venir acá y afrontar la justicia acá es un trámite que se ha iniciado desde la fiscalía Poder Judicial y nosotros lo que estamos haciendo es apoyando ese proceso apoyar ese proceso es más hoy día la ministra de justicia se encuentra en Washington se encuentra con el presidente del Poder Judicial con el fiscal de la nación justamente conversando con las autoridades americanas han viajado con este objetivo han viajado con un objetivo de digamos revisar todo lo que es procesos de extradición y obviamente uno de los temas que se toca es el del presidente Toledo nosotros vamos a estar vigilantes del debido proceso y ayudar si es necesario a que realmente se logre la extradición eso es el el mandato que tenemos del presidente Kuczynski y esperamos lograrlo ¿Cómo se siente usted habiendo trabajado muy cerca del expresidente Toledo cuando nadie sabía digamos todo lo que ocurre después al ver ya las evidencias de esta de esta mega corrupción ¿Cuál es su percepción? Bueno es indignante realmente tú digamos sentías que estabas colaborando para un gobierno que hizo ciertas cosas muy importantes el crecimiento de la economía etcétera pero la verdad en ese momento tú no podías imaginarte lo que estaba haciendo el expresidente hemos visto los casos desde Coteva hemos visto también los casos de las delaciones y realmente te indignas te frustras te molestas porque realmente tú estás contribuiendo y no solo soy yo sino son cientos y miles de funcionarios públicos que creímos que estábamos trabajando en un gobierno honesto y limpio y vemos que esto viene además de la cabeza entonces es frustrante al expresidente de Panamá lo han podido traer de vuelta que tiene Panamá que nos lleva a la delantera parece porque detectan la leche pura vida traen de vuelta a su presidente nos están sacando ventaja bueno te cuento que viví 5 años en Panamá y te puedo contar el caso la verdad que en términos de plazos han sido también extensos al presidente Martinelli él viaja a Miami en enero del 2015 ya cuando había salido ya había salido de la presidencia el proceso de extradición se comienza a discutir en Panamá a principios del 2015 y en septiembre del 2015 es decir hace más de año y medio se presentan los documentos al departamento de estado americano y recién en septiembre del 2016 pasa a nivel del poder judicial demoró casi un año entre departamento de estado y poder judicial pero la diferencia sería la condición migratoria de ambos y el otro tema adicional es que el tratado de extradición Panamá es diferente al que tenemos nosotros tiene ciertas cláusulas que agilizan mucho los procedimientos sin embargo también hemos aprovechado de esta visita que te contaba que hay de la ministra Pérez también para entender ese proceso pero en términos de plazos los americanos digamos tienen un procedimiento que hay que cumplir y nosotros estamos asegurándonos de que esos plazos procedimientos se cumplan tener buenos sustentos para que se presente un caso muy sólido a nivel del poder judicial americano es un sistema que es diferente al que tenemos nosotros que no quede la duda nosotros vamos a dar todo el apoyo necesario para que realmente Toledo venga y explique aquí en el poder judicial los temas que se le imputan fue un error ponerlo en la lista a los más buscados no le ayudamos a hacerse el perseguido político hay que tener mucho cuidado con ese tema de perseguido político es un trámite que se puede mostrar además que ya se había aplicado a otras personas entonces no tiene nada que ver con persecución política pero sí como tú bien dices hay que tener cuidado hemos visto los abogados la gente que la ha contratado para defender su caso seguramente van a tratar de irse por ese lado entonces tenemos que ser muy cautos en las declaraciones en las acciones que vamos a tomar en los próximos meses para que no se piense que hay una persecución política acá lo que estamos haciendo es cumpliendo la ley hay casos acciones que demostrarían un acto de corrupción y tiene que venir aquí a enfrentar ese caso me piden ir a la publicidad una última cosa brevemente lo de Leán Carp fue una amenaza o que fue no sé yo lo escuché yo he trabajado con el presidente Cuchiji en la época que él estaba en el ministerio y yo también no había una buena relación con la señora Carp la verdad que el presidente está muy tranquilo con lo actuado con lo que él ha hecho en ese tiempo así que no no lo vemos como una preocupación bien tenemos que hacer una pausa pero regresamos para seguir conversando con el primer ministro Fernando Zavala no se vayan es Beto Zavala continuamos conversando con el primer ministro Fernando Zavala que ha tenido la amabilidad de venir esta noche a conversar con nosotros y quería que nos fuéramos un momento al congreso de la república donde evidentemente existen algunas tensiones las declaraciones de algunos miembros de la mayoría fujimorista sobre la posibilidad de censurar antes que interpelar algunos ministros llámese Storm o Asombrío ha hecho que se caldeen un poco más los ánimos y tú mismo dijiste que no era lo mismo fiscalizar que obstaculizar fue esa una declaración hecha en medio de la frustración de la bronca creo que también hay que ver el contexto en lo que lo dije yo la verdad lo que pienso es que el rol del congreso es muy importante y es un rol fiscalizador y creo que eso es importante tener un balance además las interpelaciones son un proceso democrático está establecido dentro de la constitución y la verdad vamos con ese ánimo como bien tú dices oye vamos a las interpelaciones porque hay una inquietud del congreso sobre un tema particular quizás lo que a veces molesta y crea estas frustraciones es cuando adelanta una opinión y dice bueno vamos a censurar pero todavía no lo hemos escuchado pero la verdad ayer tení una muy buena reunión con la presidenta del congreso creo que hemos acordado de temas que tenemos que trabajar en conjunto bajar un poquito las discusiones la verdad ambos poderes de estado estamos para trabajar en beneficio del ciudadano entonces hay que buscar las formas de canalizar esos trabajos conjuntos la interlocutora es Luz Salgado o en ocasiones hablas con Keiko Fujimori no yo principalmente tengo relación con el congreso Luz Salgado es un tema de obviamente presidente del congreso ella ve todos los temas además representa al congreso que pueden ser varios partidos políticos y después hay interacción también con con los voceros o con presidentes de la comisión del fujimorismo entonces hay una interacción la verdad bastante amplia dependiendo de los temas con ellos fue buena idea que se escuchara el íntegro del audio entre el contralor y el ministro Torón yo creo que se tenía que escuchar el íntegro del audio pero no sonó mejor digamos creo que se ve el contexto de la conversación el ministro ha llegado hoy día ha estado participando en el consejo de ministros llegó también el presidente de este viaje importante a Francia y España y el viernes bueno va a estar en la comisión de fiscalización justamente para explicar estos temas hablando del congreso hoy en la comisión de fiscalización se ha dicho que la denuncia del asesor de salud Moreno era deficiente y que el asesor jurídico de la PCM Edgar Ortiz había explicado ante la fiscalía hechos que no fueron detallados explícitamente en la denuncia ¿qué tendría que decir sobre eso? Mira la verdad me extrañó el informe de la comisión de fiscalización nosotros somos los que finalmente hicimos la denuncia contra Moreno salió de la PCM nosotros hicimos hasta una pequeña investigación preliminar para ver si realmente habían los casos del CIS etcétera nosotros vamos a fiscalía y ahora dicen bueno no PCM estaba encubriendo la verdad la persona que grabó les trajo el audio no fue una tercera persona que nos hizo llegar el audio por correo electrónico a mi jefe de gabinete yo lo recibí y en ese momento lo digamos conversé con el señor Moreno le dije qué significa esto y ahí es donde sucede ¿preguntaste quién grabó y cómo? no la verdad que esa persona no sabía tampoco quién había grabado y cómo se había grabado pregunto esto porque a veces ese se vuelve el eje de la discusión en lo del audio del contralor es qué barbaridad qué horror qué bajeza quién graba conversaciones privadas no sé qué y hasta ahora no sabemos quién grabó pero finalmente yo creo que más importante que quién grabó es el contenido ¿estás de acuerdo conmigo o no? oye pero a ver acá también tenemos una grabación ilegal la de Moreno o la de Torne estoy hablando de la de Torne son iguales sí pero digamos una grabación ilegal realmente es preocupante en una relación de dos funcionarios públicos entonces nosotros la verdad no tenemos política de grabar ¿crees que el contralor grabó? estoy seguro que los funcionarios del ministerio de economía no grabaron habían otras dos personas ahí pero bueno eso se tendrá que determinar en los peritos técnicos ¿y cómo estás seguro que los del ministerio de economía no grabaron? no es una política nuestra conozco bastante bien a Alfredo Torne he trabajado en el ministerio de economía sé cómo funciona la verdad me sorprendería que fuera una grabación hecha desde el ministerio pero bueno eso lo sabremos seguramente cuando se haga el peritaje pero digamos de lo que yo he conversado con el ministro Torne no fue desde el ministerio de economía ¿a qué se refería él cuando decía que el contrato está hecho a la medida de estos señores? digamos hay una serie de referencias además ahí el ministro Torne esto lo va a explicar el viernes pero digamos en ese caso particular estaba hablando de un contrato que no hizo este gobierno está hablando de un contrato anterior tiene esa referencia el viernes él nos explicará en detalle estos temas ok no lo sabes digamos bien quería hablar también de una ley que se acaba de aprobar y que lo que conseguirá la ley 30.021 que se llama la ley de alimentación saludable es que los alimentos potencialmente dañinos para la salud tengan una etiqueta que diga alto en sodio alto en grasas saturadas alto en azúcar alto en etc y esto puede significar que prácticamente todo lo que compramos en el mercado venga con una etiqueta de peligro a ver esto es una ley que se aprobó hace cuatro años el gobierno anterior la que llamaron de la comida chatarra exactamente que no tiene nada que ver con comida chatarra no acá estamos hablando simplemente etiquetado para los productos industriales es más nosotros creemos que tenemos que también proponer algo que alcance a un grupo mayor acá lo que se está dando son advertencias es decir oye esto tiene este contenido azúcares este grasas etc lo que queremos dar y creo que es algo positivo es mayor información acá no se está prohibiendo nada lo que se está dando es mayor información al consumidor para que ese consumidor pueda tomar una decisión de consumo creo que tenemos que ir en ese camino ese camino es positivo términos de que el consumidor pueda tomar decisiones entonces hemos llegado ya a un consenso después de la verdad varios meses habían posiciones diferentes dentro de los diferentes ministerios y bueno creo que vamos a encontrar un buen equilibrio que va en el camino correcto de justamente defender a los consumidores y que puedan tener mayor acceso a la información ¿cuál debería ser la sanción para el grupo Gloria por habernos vendido una leche que no era leche? bueno hay que hay que revisar el caso porque también hemos identificado un registro del 2014 un registro del 2015 creo que hoy Dijesa está revisando justamente este caso para ver qué sanciones administrativas se tienen que dar también es importante que ellos también han salido a disculparse a rectificarse esto también nos tiene que llamar la atención de cómo podemos mejorar justamente esa información a nivel de Dijesa de las empresas la autorregulación también es muy importante y también la actuación de Indecopia entonces creo que nos ayuda este caso a perfeccionar los sistemas que tenemos que tener de información al consumidor ya que hablamos de ministros la primera digamos baja de consideración fue el ministro Jaime Saavedra en medio de un debate que por un lado hacía acusaciones de presuntos malos manejos pero que de fondo tenía una especie de música constante ¿no? que era la ideología de género ¿usted sabe qué es? mire la verdad estoy diciendo usted y tú indistintamente porque tengo ese problema mucha gente utiliza la ideología de género la verdad que no hay una definición del tema ¿existe? digamos nosotros no lo hemos identificado nosotros lo que promovemos es la igualdad de género y estamos trabajando entonces hombres y mujeres tienen que tener el acceso a las mismas oportunidades sin embargo si hay gente que piensa que ciertos documentos que se han trabajado ley y reglamento etcétera llevan hacia la ideología de género cuando en verdad lo único que se busca es esa mayor información que tiene que tener por ejemplo los niños las niñas en términos de igualdad entonces creo que sea es más cuando revisamos el tema del currículo muchas veces se hace referencia a documentos que están vigentes desde el 2005 que supuestamente introduce el tema de ideología de género entonces creo que tenemos que hablar con propiedad lo que estamos buscando nosotros es esa igualdad que permite tener las mismas oportunidades ahora el colectivo con mis hijos no te metas que tiene este nombre bastante extremo plantea pues que hay un intento estatal una iniciativa desde el gobierno de homosexualizar la currícula educativa si semejante cosa es posible solamente diciéndole ya es una cosa pero bueno en fin es lo que dicen ¿cuál sería la respuesta del gobierno de semejante acusación y qué piensa de este movimiento? la verdad que no existe la verdad que no hay esa intención es más he visto hasta en internet algunos documentos que supuestamente señalan esa posición pero no se refieren por ejemplo a casos peruanos sino traen fotografías de otros países entonces la verdad lo que siempre he dicho y nos hemos sentado ya con varios grupos les hemos ido explicando qué tenemos en el currículo hacia dónde va nuestra política educativa cómo vamos en el tema de salud la verdad que nosotros lo que estamos y lo vuelvo a repetir es por la igualdad de oportunidades ¿no será esa una consecuencia o un efecto secundario de andar yendo a tantas misas y a tantas iglesias para captar votos? porque PPK hizo eso y lo mismo hizo Keiko ir a estas liturgias algunos les hacen misa de sanación imposición de manos cantan saltan y luego viene la factura no lo sé no participé en la campaña felizmente pero la viste por la tele entonces no estoy comprometido con eso la verdad que creo que esto se explica hemos tenido varias reuniones con diferentes iglesias explicando nuestra posición la mayoría de los casos la verdad entienden les explicamos si hay algunas cosas que se pueden interpretar mal muchas veces las hemos corregido pero que quede claro que nosotros no vamos en ese sentido vamos a un tema de igualdad y si hay personas te lo digo Beto que quieren desinformar y muchas veces enfrentar y esa no es la idea de este gobierno ¿está a favor de la propuesta que ha hecho Alberto de Belaúndez sobre esta nueva ley de unión civil? Mire Beto usted sabe yo soy cercano a personas gay más allá de lo que yo pueda pensar el plan de gobierno del presidente Kuchige era muy claro en términos de la unión civil no matrimonial yo creo que ese es un primer paso importante que tenemos que dar se va a dar en el momento hay que buscar consensos hay que discutir creo que vamos hacia eso bien tenemos que hacer una nueva pausa pero esta conversación todavía no ha terminado no se vayan en el Beto Saber continuamos conversando con el primer ministro Fernando Zavala se me han quedado como 59 preguntas así que tendré que hacer dos y la primera tiene que ver con la polémica que se produjo hoy en el congreso entre el general Donaire y el congresista de la bancada de gobierno Gino Costa porque Donaire está muy enfadado por el tema de las pensiones de los policías y los militares la idea de la ley que se planteaba era que a los jubilados antes del 2012 se les nivelara la pensión etc y bueno le comentaba también que en las redes sociales muchos quieren saber que ha pasado con el tema de los sueldos de los policías y militares y que va a pasar te cuento el tema de las pensiones hubo una iniciativa desde el congreso nosotros observamos esa iniciativa y hemos mandado una propuesta esa propuesta primero está dentro de la constitución también lo que implica es que estas bonificaciones se van a ir dando digamos gradualmente dentro de lo que es una estructura fiscal responsable pero si entendemos que existió un error digamos en la ley que se dio en la época de Humala y nosotros lo estamos corrigiendo y si creemos que tiene que haber una mejora en esas bonificaciones esperamos poder tener la oportunidad de discutir esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Economía y esperamos se aceptar y creo que está en el camino correcto de justamente lo que quieren los militares y los policías en retiro el día lunes estuvo aquí Mecharao se pregunté por la nueva declaración del presidente sobre Fujimori y me dijo que esa era una entrevista antigua que le había dado la prensa internacional y que no es una nueva declaración sino que es una entrevista vieja ¿cuál es la verdad? ¿están evaluando nuevamente el tema de Fujimori? Este es un tema que preferimos no discutir digamos creo que es un tema sensible para la familia es cierto esa es una entrevista que fue hace me parece que dos semanas que el país viene a justamente ver temas que el presidente justamente iba a estar en España entonces creo que es un tema que es ya se discutió un tema en el Congreso creo que es un tema ¿es un tema cerrado? yo creo que es un tema que digamos es muy sensible y es preferible no estarlo tocando y discutiendo permanentemente ¿no? Finalmente los 6.400 millones que se destinarán a la reconstrucción administrados por don Pablo de la Flor ¿en qué están siendo invertidos en estas primeras semanas? ¿cuándo pedimos el nuevo directorio? tenemos directorio todos los miércoles participamos cinco ministros y bueno Pablo es el director ejecutivo hoy día han habido casos interesantes por ejemplo hemos aprobado el trabajo que tenemos que hacer en 12 ríos de excolmatación porque si hay cierta probabilidad que podríamos tener un fenómeno del niño ese niño normal que siempre tenemos el próximo año tenemos que trabajar en los próximos meses para asegurar que estamos preparados otro de los temas interesantes es las unidades de vivienda estas son las temporales todavía para que se instalen y estamos hablando que en los próximos meses vamos a tener ya la instalación entonces estamos avanzando de forma importante hoy día también vimos para perfeccionar los perfiles en términos de educación de salud entonces son 6.400 millones de dólares pero en tres años pero este año ya estamos empezando y estoy seguro que en los próximos meses ya vamos a tener obras que mostrar y sobre todo volverles la sonrisa la cara a muchos ciudadanos en Piura en Trujillo etcétera que han perdido muchas cosas y estamos seguros que vamos a apoyarlos Fernando he pasado del tú al usted indistintamente y tú también te agradezco mucho la visita y espero que los demás ministros pierdan el miedo y también sigan seguramente van a estar aquí muchas gracias nuevamente hasta mañana amigos los dejo con ATV Noticias chao gracias